Presidente, voy a plantear una cuestión de privilegio contra el titular del órgano ejecutivo, contra el presidente Mauricio Macri. En el autorresolutorio del magistrado Padilla, hay, y leo textualmente, una frase que dice He podido comprobar con el grado de exigencia que se impone para esta resolución la actividad de agentes de inteligencia orgánicos e inorgánicos que están llevando adelante operaciones siniestras vinculadas con la actividad del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal. Me detengo simplemente en esta frase que alerta, manifiesta y comunica al resto de los poderes y a la ciudadanía la gravedad de la situación que se está viviendo. Con respecto a esto, en un sistema de armonización de poderes pero también de control de poderes, donde los titulares y responsables de la legalidad de los actos de cada uno de sus institutos son precisamente, en el Ejecutivo, el señor Presidente de la Nación, cuál ha sido la conducta que han tomado en consecuencia de la gravedad de los datos manifestados. Este Congreso, opinión más, opinión menos, tomó dos resoluciones. La primera fue, atento, que del entramado que se describía figuraban periodistas, tanto como víctimas o usuarios de esas operaciones oscuras y clandestinas. La Comisión, no es cierto, de Medios y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, invitó al magistrado a que respecto al tema expusiese en la misma. El Poder Judicial, aun con sus renuencias, la Corte Suprema de Justicia, ante el hecho que manifestara el magistrado, ordenó suministrarle la totalidad de los elementos auxiliares de personal y técnicos que necesitara para investigar la gravedad de los hechos denunciados. Veamos cuál fue la actitud del titular del órgano ejecutivo. Apenas se enteró, no es cierto, de la manifestación de Padilla, expresó a través de operaciones de prensa su profundo enojo. Salían las noticias de pases de factura en la mesa judicial que lo rodeaba. Y posteriormente, como broche de oro a esto que es lo que motiva mi cuestión de privilegio, en su entrevista, no es cierto, con el periodista Majul, dijo, creo, textual leo, creo lo que expresa la denuncia que hemos hecho del Consejo de la Magistratura, el juicio político. No es un juez que actúe con ecuanimidad, se prestó a un show mediático político, pero no es la primera vez. Ramos Padilla, ya ha hecho varias, que con las pruebas que hay en el Consejo de la Maginatura, evaluó destituirlo. Previo a esto, ordenó al Ministro de Justicia, su brazo ejecutor en la política judicial del Ejecutivo, le ordenó, no es cierto, que iniciara la denuncia y formulara para destituir al magistrado. O sea, no manifestó asombro, preocupación para el esclarecimiento de la gravedad de los hechos, no es cierto, que estamos conociendo, sino que inmediatamente ordenó, no es cierto, masacrar con operaciones de prensa y fundamentalmente de lo institucional a ese magistrado. Magistrado que solicita que compadezca, no es cierto, a indagatoria el detenido y el Servicio Penitenciario Nacional le manifiesta que no puede porque no tiene nafta. La renuencia, no es cierto, en suministrar los elementos y el acompañamiento fundamentalmente encubre una actitud mínima, no es cierto, mínima de deterioro constante de las condiciones de convivencia democrática en nuestro país. El señor Presidente de la Nación ha hecho injerencia grosera en decisiones autónomas del Poder Judicial. Se adelantó porque ni siquiera porque tiene la necesidad, porque no nos equivoquemos, el panorama como viene. Resulta que aparecen alternativas electorales que entran a poner nerviosos. Sectores del empresariado que aparentemente acompañaban y eran socios, parece que se están inclinando por otras variantes. Y eso se siente en lo personal como una traición. Y está la expectativa en este horizonte promisorio que nos han prometido ustedes, está la expectativa que el salvavidas viene cuando el campo liquide las cosechas. El campo que sabe que hay tablas, no es cierto, que hay tablas de máximo de piso de flotación, donde el dólar lo van a tener a 50 pesos a fin de año. Yo quiero ver cuál va a ser el productor agropecuario que por amor a la política del Presidente Macri le va a liquidar los granos a 40 dólares, no es cierto, a 40 pesos el dólar. Es decir, esta alarma en el deterioro de la base de sostén, de esa argamasa, de esa alianza, de ese núcleo de poder que lleva adelante, esta destrucción del aparato productivo argentino y empobrecimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. En esto acá hay un punto de inflexión que la denuncia de este perverso contubernio entre periodismo, poder judicial, servicios de inteligencia, ¿no es cierto?, y política y legisladores. ¿Qué decisión toma el señor Presidente de la Nación? No la decisión, ¿no es cierto?, de alentar el esclarecimiento de los hechos, sino la decisión de un borrón como un gesto de autoridad, porque básicamente ya no comienza ni siquiera a hablarle a los argentinos. ¿A quién le habla? Le habla para fidelizar la base que todavía cree en las promesas incumplidas que hizo. Y en eso el poder es fundamental, necesita mostrar poder. ¿Y cómo muestro poder? Removiendo a un juez que me jode. Esta es la cuestión de privilegio. Groseramente, el Presidente de la Nación pretende, ¿no es cierto?, apartar y destituir a un magistrado, ¿no es cierto?, que está investigando una cuestión que compromete la investidura y el orden institucional argentino. Porque lo que está acá pendiente de la bicameral, y vea el Parlamento, entonces por unanimidad ante el apoyo de la Corte Suprema al pedido del magistrado, ¿no es cierto?, para elementos de la investigación. El Parlamento respondió con la citación de la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, y la bilateral de inteligencia, por unanimidad decidió citar a ese magistrado. Magistrado al cual el Presidente quiere destituir. Es decir, en la lógica de querer tapar el bosque con el árbol, como decía mi compañera bancada, el sol con la mano, cuanto más quieren oscurecer, más se clarifica el tema. La utilización de estos recursos desde el Estado, no sólo con la participación, porque ¿qué es lo que se tiene temor fundamentalmente en esta causa? ¿De dónde viene el dinero con el cual operaba este falso abogado? ¿No serán dinero de los fondos reservados? ¿No será dinero del órgano ejecutivo? Esto es el tema. Entonces ya no es un problema del rol oficial o no oficial del presunto agente de inteligencia, sino cuál ha sido la conducta última que tiene que controlar el Ejecutivo, de su cuerpo de inteligencia. No sólo en asegurar la legalidad de los actos de ese cuerpo de inteligencia en el marco de la Ley de Inteligencia Nacional, sino fundamentalmente tener la lucidez, la capacidad, la sagacidad de poder detectar cuando hay operaciones de servicios paralelos al servicio oficial. ¿Cuál ha sido la actuación de la Dirección, no es cierto, de Información? Esto es lo que está pendiente, por eso la Comisión Bicameral va a citar al señor Arribas. Cierro la cuestión de privilegio. Convivir políticamente, como mínimo, implica el respeto a normas elementales. Y esas normas elementales están dadas, guste o no guste, en la Constitución Nacional. Es decir, lo que se desmadra en un poder es otro el poder que tiene la facultad de controlarlo y ordenarlo. Muchas veces ha pasado. Poder judicial nombrado en dictadura, etcétera, etcétera, desde el Congreso se termina la puesta en comisión de esos magistrados, por ejemplo, si el cuerpo legislativo tiene atribuciones de corregir aquello que el propio cuerpo judicial no hace. Entonces, que el presidente, que la cabeza del Ejecutivo, el representante político, debería ser de la unidad nacional, quien debe velar por los intereses de todos los argentinos, ante una causa penal que se siente comprometido, comprometido, él y su estructura de poder, la única medida que además la anuncia, la anuncian con jactancia, vamos a destruirlo a Ramos Padilla. Gracias.